Caracas, 19 de junio, Noticias 24, ahorra tiempo y dinero en algo que puedes aprender fácilmente, dejándote un look que deseas, como, fácil, ven y aprende a secarte el cabello sin ayuda de Un profesional, participa en nuestro curso de secado y planchado en belleza 24, si quieres saber más sobre este curso aprovecha y pide más información al 24belleza24 arroba gmail punto como el 0212 267 3004